Música Estamos iniciando nuestro recorrido aquí en la avenida Guayacanes con la calle 54 Sur. Podemos apreciar el nuevo hospital de la Policía Nacional en construcción. Vamos a girar a la izquierda y vamos a ver un poco el sector de Bosa por venir, que tiene un parque muy lindo. Ahí ya empiezan ustedes a apreciar. Y al fondo de este parque, bien al fondo, está el patio-taller del Metro de Bogotá. Todo este sector se ha beneficiado muchísimo con la nueva avenida Guayacanes. Una avenida que ha quedado muy linda. Ahora nos dirigiremos hasta la calle 63 Sur para que ustedes aprecien este tramo. Música 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 Ya estamos llegando a la calle 63 Sur, quiero mostrarles aquí un poco este entorno, y voy a continuar después por la carrera 91, para que ustedes puedan ver un poco más lo que es el sector de Bosca. Esta, que ustedes aprecian, es la carrera 91, vamos a ir al fondo hasta un colegio que hay, y ahí giraremos y regresaremos para hacer nuestro recorrido ya en el sentido Sur-Norte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!